cuando una etapa se cierra toca hacer balance y recordar los momentos vividos la tercera incubadora empezó a preseleccionarse el 3 de febrero hasta que el 1 de marzo empezamos las clases online y le dimos la bienvenida a esta tercera aventura donde 36 personas con 12 proyectos fueron incubados y durante 12 semanas recibieron formación mentorización coaching y pudieron aplicar todos los nuevos conocimientos que iban adquiriendo como marketing análisis de mercado ventas model business canvas herramientas digitales o finanzas además creamos el proyecto rural inclusion donde se estudia cómo generar empleo para las personas en riesgo de exclusión en la españa vaciada un proyecto de josé luis galacho un mentorizado por marcos martínez y víctor monzón también incubamos a ong como el comité anti sida de valencia ayudándoles a crear estrategias de captación de socios para que puedan expandirse y seguir apoyando a su comunidad josé manuel canales coordinador del comité fue mentorizado por javier alcalá y carlos pascual y es que en incubadora con valores apoyamos a las personas que peor lo están pasando por una sociedad más solidaria por una economía con valores porque los buenos somos más